Con tres anotaciones, la jugadora del equipo de primera división de Pérez Seleón Andrea Godínez es la cuarta goleadora en el torneo 2020. Esto lo logró tras el compromiso que tuvo Suba Sport este fin de semana contra el municipal Pocosí, donde la general Enya logró dos anotaciones importantes y le dio el triunfo a su equipo. Con estos dos tantos, Andrea suma ya tres goles en las primeras tres fechas del campeonato. Y es que el cuadro sureño jugó en casa en la jornada 3 y el marcador fue de dos tantos contra uno a favor de la general Enya. Con este resultado, el equipo se ubica en la sexta posición de la tabla general con tres puntos.